Acapulco es uno de los lugares que más visito durante el año y bueno, me contenta y feliz de que la gente me reconozca en la calle, en las playas y siempre esa citanía con la gente, que me venía como una persona normal que obviamente está mirando lo que es el asesor y eso me encanta ahora que sepan acá los de la ciudad y todos esos amigos de por ahí que he ido a ver con el tiempo que vamos a estar por aquí, que va a ser la playa aquí, una playa de campeonato yo creo que va a ser fabuloso para toda la gente de Córdoba y para mí yo no sé poder estar aquí y bueno, pues ayudar dentro del turismo como yo, toda la gente que se acerque aquí a Capulco a poder asistir a la playa yo creo que es un gran derecho para mí también poder hacer eso que también estará peleando bueno, acapulco es el joven viviano quienes estarán previo a la pelea de la barba y Juárez pues precisamente da una demostración de que en Acapulco también tenemos bueno, entonces muchas gracias a los acapulco y a los martes los artistas entonces verdaderamente demuestro todo lo que tú también has podido enseñar en estos deportes y los agradecidos de que la barba y Juárez haya aceptado venir al puerto de Acapulco a este campeonato hemos trabajado bastante, me siento muy muy bien, muy motivada y bueno, por ahí ya mi promotor me dijo que se está cerrando una pelea con Jackie Nava y que va a ser por ambas tres televisoras entonces imaginen si no estoy súper motivada que primero es Vanessa salir con la mano en alto demostrar que estoy lista y que sigo los primeros peldaños del boxeo femenil para realmente hacer esta pelea que sería grande o sea, es una gran oportunidad de mostrar lo que es Mariana Juárez muchas gracias la verdad que estoy súper contenta de poder llegar a traer este ahora es que esta pelea de título y poderla compartir con ustedes el poderle estar con toda mi gente porque al final de cuentas es lo que les digo que me gusta, el que me tomen no como una persona que quizá inalcanzable o algo alguien normal que simplemente hace un deporte hermoso y bendito Dios es por el salido pero pues soy de mi gente soy de todo que yo no toda esta gente que me apoya y eso es lo que lo hace grandioso para mí me encanta el poder estar aquí en Acapulco y poder disfrutar de estos primarios después de un tiempo más aquí con mi gente